Bueno, buenas a todos chicos, aquí un poquito de Cyberpunk, he estado avanzando cosillas, he estado viendo un poco como funcionaba todo, haciendo misiones secundarias en las cuales, pues bueno, vas consiguiendo armas y cosillas Y bueno, el caso es que se me ha quedado así la cosa, vale, a un repaso rápido, bueno, ni me meto dentro, uh, de hecho tengo una nueva máscara Pero, nada, de blindaje, de blindaje menos Bueno, he estado consiguiendo algunas cosillas más con estas misiones, mi pinta es esa, no me lo tengáis en cuenta Y bueno, tengo pues una pistolita que hace 87 DPS, 275 DPS, un cuchillito, la katana no la he vendido ni la he desarmado, simplemente la tengo ahí en stand-by Y luego tengo, pues bueno, una metalladora así un poco chula con rollo banana de cargador, vale, básicamente es esto Luego, lo que es en cuestión de personaje, he estado subiendo algunas habilidades, he estado subiendo puntos que no teníamos ninguno subido, vale En cuestión de reflejos, pues bueno, tenemos una pasiva ahora que hace más daño, nos reduce el tiempo para apuntar, vale Y con pistola no he subido nada, con armas blancas le he dado un puntito ahí a la velocidad con ataque, vale, o sea que iremos usándolo más Y luego, bueno, pues tengo ahí para desmantelar cosillas y aquí en ingeniería no le metí nada Así en ingeniería reduce el daño de explosiones, vale, un 10%, me tienen muchas granadas y esas cosas Por aquí en hackeo solo tengo puesto que nos releva, o sea, cuando me hacen un hackeo pues me enseña a quien me lo está haciendo, vale Porque podamos matarle y le he puesto un par de puntitos en sigilo para poder tirar dagas Y que, bueno, que vayamos un poquito ahí con armas silenciosas y hagamos un poquito más de daño, pues sobre todo en el primer golpe, vale Básicamente es eso lo que he hecho, pues subigo un poco de constitución y eso y tal Y así que ahora vamos a hablar con Jackie, así que vamos a ver porque tenemos aquí una pequeña ruina y demás Vamos a ver qué nos cuentan Parece extenso, he hecho polvo ¿Te tienes de una maratón? ¿Ha pasado algo? Años siendo un hijo de... pero hablar con mi viejita todavía me pone a sudar bien cabrón Está hablando con su viejita por teléfono antes de llegar Quiero asegurarse de que no me esté pudriendo en algún basurero como casi todos los Wells Ya me está pasando la factura Mientras más le digo que todo va bien, más siento que le miento descaradamente Pero eso se termina mañana Afterlife... allá vamos El Afterlife Un nombre conocido en el mundo entero ¿No, neta? Algunos de los curros más tochos de los nómadas se fraguaron aquí No me sorprende, no hay mejor lugar en Night City para dar con un buen jale Pues sale, venga, al jale Venga, vamos Entrando en la zona Afterlife Sigue a Jackie Seguimos a Jackie Bueno, pues ya os digo, he estado haciendo un poquito de misiones secundarias Sobre todo para acostumbrarme al modo de juego A cómo funciona la IA Ya que lo tenemos en muy difícil y demás Pues bueno, estamos ahí a tope Que si tienes pedos Dame un plato garbanzos Te diré si tengo pedos Vamos a quitarnos el arma ¿Quiénes sois vosotros, payasos? Ya estamos Somos amigos de Dexter de Son Nos está esperando Eh, Dex Tengo a dos notas aquí que dicen que vienen a verte Dios, tío, me he pegado un tiraco en la cabeza Venga, vale Dice que tarda un momento Pedíos algo de beber si queréis No tenías que deseármelo Te saco la pipa y te reviento la nariz Ya está, tenía que decir No me lo había pasado también el corazón de Night City Está todo emocionado, eh Está todo emocionado, eh A ver Está todo emocionado el Jackie, eh ¿Es esa ruca de ahí? ¿Quién? Es Rogue La mejor fixer en todo Night City, carnal ¿No era Dex el mejor? ¿Ah? Rogue ya arreglaba trabajos cuando Dex se cagaba en los pañales El lugar es bulloneta ¿Qué os pongo? A mí Eh Elige por mí, no quiero nada Elige por mí Todos solfasiones de tequila con un chorrito de cerveza y un chile bien picoso Un par de Johnny Silverhands, marchando Eso es, chica ¿Alguien ha hecho los deberes? Creo que el perro se comió los míos Una tradición Ponemos a las copas los nombres de clientes ¿Y qué hay que hacer para que pongan el nombre de uno a una bebida? Palmarla Solo eso De un modo espectacular En una OPA ser posible ¡Wow! ¡Qué tradición tan chingona! Eh... Bueno, hacernos asquerosamente ricos Claro que sí ¡Leyendas forradas en billetes! ¡Vámonos! Pues traguito que se le vino Morir es un pequeño precio a pagar por pasar a la historia Pero primero hay que vivir como una leyenda La muerte Solo es el toque final Vemos una copita y estamos ya... ¡Uh, uh, uh, eh! ¿Quieres escribir mi receta? ¡Uh, uh, uh, claro! Un trago de vodka con hielo Jugo de lima Cerveza de jengibre Y lo más importante Una pizca de amor Me acordaré Sois los últimos fichajes de DEX ¿No? Bueno, es chamba El señor de yo nos recibirá ahora Un momento... Un momento... No gorilas, eh ¿Cómo lo sabes? Saberlo es parte de mi trabajo Mira a tu alrededor ¿Cómo crees que los mercs se ganan su red? Chismorreando como colegialas Así de fácil Venga Vámonos Para ti también La cara, asquerosa Venga, vamos Por aquí Por aquí Son todos Terminators Somos duros Y esto... Esto... Me lo llevo ahí ¿Qué pedo? Estás bien grandote ¿Qué haces ejercicio? Yo también Acá en el ring Tú haces algo exótico acá ¿Qué haces algo exótico? Yo... ¿Puedo seguir hablando? Que yo voy aquí... ¿Sabéis cómo os digo, no? ¿No crees que puedas conmigo vencerme? Aquí dentro ¿Qué pedo con este idiota? Hombre, no entiendo tus provocaciones, tío Aquí dentro Ahí Sí, sí, sí Seguid, seguid Ahora os cojo, eh Tranquilos, eh Ahí, ahí Camiseta Un objeto recibido Inventario Vámonos Espera, que me voy a poner un corse Ah, pero no se ve Se vete por dentro Me ha dejado con el mono Pero... ¿Por qué? Yo quiero ir con el corse solo ese A ver, podía ponerme esto Pero el corse rosita me mola Llevo un corse rosita Así me gusta Que nos... Que no necesitamos parte del juego Eso es En anticuados y sordidos edis Como siempre Vale, o sea que tiene una cámara insonorizada aquí para sus reuniones, ¿no? Mola Vaya, así es el señor V ¿Qué pasó? Oh, por fin la familia está reunida En el mundo real por primera vez ¿Y el cabeza plan? Ahora sí, vamos a ver a este cabrón Sí, pero... Pero antes, si no te importa Esto... Perdona, eh Que te ponga el culo en la cara Vamos, no seas tímido Venga, ahora ya está Colocamos un juguetito Pues me ha dado un nuevo traje Ahora puedo ir bien vestidito Sentaos y por ellos, Comodores Gracias por tu ayuda con los chatarreros Unos cuantos buitras menos en la ciudad La alcaldía debería darnos las gracias Venga, siéntate Ahí estamos Qué chido ¿Estáis honorizados? Jack No, no El señor Wells tiene razón Vamos a tratar temas delicados Pero si os parece bien Querría empezar con una pregunta Para el señor V Ya estamos ¿Cómo te fue Con Evelyn Parker? Bastante bien Todo lo bien que podría ir Me pasé por dentro del Compeki Plaza Con una neuro en bruto que grabó Mh-mh Bag ya me ha contado Ya conoces el objetivo Yorinobu Arasaka El hijo y heredero natural del emperador Yeah El hombre de apellido ilustre sin talento Con el que respaldarlo Evelyn Parker es una amiga especial Quiero decir Solo se pasó a saludar O sucedió algo más Tiene algo que me da mal rollo A ver Le puedo decir Tiene algo que me da mal rollo En plan De Bueno Vale Ehh Luego sí Y Parker piensa Que no te necesita Y ya estamos Y vamos con el plan Venga Es que es un poco raro Una noche está tomando Champaradís con Yorinobu Y a la siguiente charla Con los parroquianos del Lisis Son mundos distintos Eso es También me sorprende Dices que sumas dos más dos Y te da cinco Entonces está claro Que algo falla En la ecuación Por eso tenéis un fixer Si alguien trata de joderos Primero tendrán que follarse El culo de 130 kilos De Dex Dex ¿Algo más? Sí, sigamos Creo que solo quería ver De qué palo iba Quería ver De qué palo ibas ¿Eh? Y si seguimos con el plan ¿Qué tienes para nosotros Dex? Esto Coge el pincho ¡Cogemos pincho! Vamos a ver Venga Dex y yo ya nos hemos encargado De los detalles La op está bien hecha Estará tirada Pues cuéntanos más Órale Venga Órale pues Vale 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 La mía y la del cabeza plana Y por último Os coláis en el ático de Yorinobu Y mangáis el relic Huelga decir que lo haremos con discreción Preferiblemente sin fiambres Ninguno Te va a que estará Escucha en todo momento Ok Se abre el turno de preguntas Vale Preguntas A ver No hay preguntas Todo claro No hay preguntas Venga Perfecto Nos las apañamos O vamos sobre la marcha ¿Cuándo vas a escupir toda la sopa De por qué estamos aquí? Está nervioso Vamos a pedir un poco más ¿No te quedas un poco corto? Espérate tantito Vato ¿Quién consiguió el cabeza plana? ¿Quién se hizo con la info De la neurodanza? Entraremos a un hotel Hasta la madre de hombres De Arasaka Para bajarle al hijo del jefe Un juquete El jale Somos nosotros ¿Y quién nos proporciona El transporte? Una netrunner cojonuda A la info Y un plan infalible ¿Seguro que quieres Seguir por ahí? Sí Somos tíos ambiciosos Si queremos hacernos ricos Hay que pedir más Tiene razón Dex Tenemos que llevarnos Más del 30 Merecemos más Vale 35 Y es mi última oferta ¿Puedo vivir con eso? ¿Y qué pedo? Hace tiempo que nadie Me recateaba a Edis Ha sido divertido Una cosa más El Compeki Tiene una estricta Política de cero armas Arcos de seguridad Y toda la parafernalia Así que camaradas Dejad las pipas En el coche Y llevados el cabeza plana En este maledín Y os ponéis Estos elegantes trajes Para estar a la altura Gracias tí Ok Sin ánimo De cacarrear Pero ¿Cuándo nos caerán Los Edis? Depende de cómo Desempeñe su papel La señorita Parker Una semana diría Dos máximo ¿Y qué hacemos Mientras tanto? ¿Nos tocamos el bolo? Os quedáis quietecitos Y no armáis escándalo Ahora saca Vígila Y como diría Aquel griego La vida es un banquete No hay razón Para estar sedientos Pero tampoco Para envirregarse El vehículo Os espera afuera Ok Yo me piro también Tengo que preparar Las conexiones Nos oímos Cuando lleguéis Si hay más dudas Ahora o nunca ¿Cuánto sacas tú De este plan? Suficiente Espero Para retirarme A una villa de lujo En Creta Desde donde nunca Volveré al ciberespacio ¿Me enviarás Una postal? No te lo tomes a mal Pero voy a quemar Todos los puentes Necesito empezar de cero Vale, de que os conocéis ¿Lex y tú Os conocéis de hace tiempo? ¿Por qué? Pues ya sabes La historia cambia Según quien la cuente Todo lo que escuchamos Es una opinión No un hecho Marco Aurelio Creo Lex y tú Filosofando Con razón se entiende Ok Guay Ninguna duda Pues a trabajar Pues sea Pues Órale Todo esto para empezar Venga, vamos Si me dejas levantarme Nos vamos Vámonos El tirón Venga Coge cabeza plana Este Y vámonos Cabeza plana Le vamos A dar caña A cabeza plana Le vamos A dar caña Vámonos Vamos contrajear Los hombres de negro Bueno, de gris En este caso Eso es lo que voy a hacer No veo motivos Para emplear expresiones Malsonantes Ah, sí Y aquella vez Que quise contratarte Para la despedida De soltero De mi primo Por desgracia No aceptamos Ese tipo de contratos Estuve ahorrando Durante tres meses Eso ya es agua pasada En marcha de él Venga, vamos Antes de emprender el trayecto Debo verificar las identidades De todos los clientes Conecten sus enlaces personales Por favor Venga Conectando Gracias Paquete Excelsior Activado Venga Vamos A modo VIP Esto cada vez es mejor Aquí vienen Tantas ansias Espérate Mira esto Zéleme Inicia el modo combate Discúlpeme Pero no parece Que se encuentre En peligro inminente Pues no y ya Neta Puedes arrasar A un ejército De ninjas de Arasaka Si es necesario El Excelsior ¿Qué más incluye? A ver Cobertura de salud completa Incluidos transporte Y eliminación De los restos mortales Del cliente En caso de fallecimiento A bordo Chinca La cosa se puso zombía Dex no escatima Al menos tenemos idea De donde terminará Su 65% Excelsior ¿Qué te pasa con el 6%? Así es como quiero pasar A las ligas mayores Dejando el lujo Eso es lo único Que te importa ¿Tan barato Le ha salido A Dex? ¿Un traje Y una limusina? No sé Jack Parece que estás Perdiendo tus nervios De acero Pues a mí me parece Que eres tú Quien tiene un problema No vamos de camino A una fiesta Jack Vamos a dar un golpe De los grandes En Arasaka ¿En serio? ¿Crees que soy tan superficial? Déjame que te explique algo Toda mi vida La pasa en la mierda Y no pienso regresar Estamos llegando Va a hacer todo Lo que tenga que hacer Para no Volver a la mierda Si nos tiene que pisar el cuello No lo pisará Vámonos ¿Y bien? No hay interferencia Di algo Los mayores agravios Se hacen por no satisfacer Las necesidades ¿Qué? Aristóteles ¿Eso es que me recibes? Si Si Ya te escucho Pero de ahí entender Lo que dijiste Aunque parecía interesante ¿Por qué no le das una vuelta E intentas pillarlo? ¿Y tú? ¿V? Alto y claro Recibo alto y claro Perfecto Vale La tech chuta Será mejor que sí Pues sí Seguimos en contacto Ok Gracias por elegir los servicios De la main Y mucha suerte Esperaré a que regresen Aquí mismo Ok Calvito Ya estamos aquí Venga Venga Casi se me pasa Órale Harry Vámonos Venga Vamos Espera Deja que tome el cabeza plana Perfecto Pues ala Órale Camínale Pa' dentro Sigue a Jackie Pues venga Vamos a ello ¿Soy Ramón? Llámame Ramón Gracias Crack Lo que no tengo Bueno son granadas Esperamos Normal Pendejo le iba a decir Somos traficantes de armas Disculpe Ha venido a ver a Takizan Correcto Por favor Acepte mis disculpas Por la confusión Solo será un momento Señor Menuda traleada Estás bañada en oro Madre mía Menuda ¿Qué pasa? Tenemos reservada Tú estás bañado en oro Loco Pero qué cosa aquí Aquí se maneja Panoha Se maneja Panoha Aquí Eso es Perfecto 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 Eso no será necesario Iremos a refrescarnos primero Se lo notificamos nosotros Pero Takizan Los espera ¿No? Señorita ¿Tiene idea de cuántas horas viajamos? 18 horas Desde Nueva Barcelona Nueva Barcelona ¿Por qué un ciber psicópata Decidió volarse en pedazos En la terminal? Oh Qué pesadilla Por supuesto Lo entiendo Se alojarán en la suite Lápiz Lazuli En la puerta 42 Lápiz Lazuli Ah Una pequeña formalidad más Por favor Validen sus chips S y D Te deseo el honor Harry Adelante Lápiz Lazuli Lápiz Lazuli Les deseo una agradable estancia Mucha La galaxia Mejor nos vamos A ti La galaxia A ti La galaxia Venga Vámonos Que el tiempo fluye Uy Mira lo que está Debe empezar la misión ¿En serio? Se le dice improvisar ¿Deberías intentar? ¿Qué opinas Harry? Es grande Cómodo No como el hotel Que usamos Para la convención En Zúrich No hace falta eso Jack Para ¿Qué? ¿Me lo estoy tomando En serio? A ver Por un lado No vendría mal El controlar las cámaras Ya pero bueno Vayamos pues Esas chicas No sé El bar no está Nada mal Son muñecas Bienvenidos al Compequi Plaza No hacemos reservas Entre semana Pueden sentarse En cualquier mesa disponible O en un taburete En el bar Si así lo prefieren Aquí podría traer A Misty Cuando Terminemos El trabajo A la habitación Vamos Ya lo harás Seguro Ahora vamos A la habitación Y cuando digo Que van a rodar Cabezas No es el sentido Figurado Coño Ya ha bebido Bastante No creer Esto Por una A los demás Vale He venido a echar Un vistazo rápido En plan El camarero Tiene razón Ya ha bebido Suficiente Supongo Además ¿Qué puede hacer Un hombre? Voy a echarme Un ratito Vale Venga Vámonos Iba sin borrear Un poco y tal Pero Aquí en la cara No Se me ha ido El jack Y no me ha esperado Venga Ahí estamos Venga Para arriba A la habitación No sé a qué piso Le he dado Pero ahí vamos Para arriba Del tirón De una Vámonos Musiquita Censura Hola Adiós Ya Perdona Es que Me he entretenido No estás enfadado No estoy aquí Que es que Me entretengo Con las cosas Soy muy de Puede entretenerme ¿Qué dice? ¿El ruso? Orale Orale ¿Dónde vamos? ¡Eh! Nuestra habitación Venga va adentro Estamos en nuestra habitación Muy alegre Es una pena Que no nos queremos Buena elección No la elegí Por su elegancia Ofrece un acceso rápido Al residente Y los servidores Sí, sí Me acuerdo Encended el cabeza plana Y buscad la entrada A los conductos Parece sencilla La sencillez en ocasiones Es difícil de dominar Marco Aurelio Aristóteles ¿A quién le toca? A una servidora Esa es mía ¿Dónde está el hueco? Activa el escáner De un ojo No es que sea La vista mejor del mundo Pero bueno No está nada mal Eh, ¿Qué? Que active el qué? ¿Perdona? El ojo ¿Cabeza plana preparado? Llamé y toro A ver Televisor apagado Radio A apagar Gracias Vale, a ver Este es el televisor Vale, el conducto No hay que hacer nada No hay que hacer nada Vale, espera Que el cabeza plana Se acuere en el sistema ¡Ah, mira! ¡Invisible, loco! Espera, que voy contigo No puedo Sistemas operativos 100% de batería Mierda Esta chingadera Se atoró ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Vas a quedarte mirándolo? Hay que pasar a control manual V Coge el pinche de control de Jackie Voy a vincular Tus kiroshi A la vigilancia Para que puedas guiar el bot Venga ¡Dábelo, dábelo, dábelo! Toma Ah, ya va Ahí estamos Venga Te estoy conectando A la vista de cámara Puede que te desorientes un poco Pero tranqui Vale Ok Vale, vale Buena habitación Buena habitación ¿Qué está? ¿Qué está? No se trata de dinero Es época de elecciones ¿Cómo me hará A quedar esto? La gente ya diciendo Que he perdido A ver A ver Vale Ahí Una semana Es todo lo que prometemos Lo intentaremos Es todo lo que puedo Prometerle yo Mira cómo va Mira cómo va El bicho Y se cuela Míralo Que se cuela Cabeza plana Cabeza plana dentro Conectándote a la siguiente cámara Ok Vale Ahí, ahí, ahí Tengo un problema Camarera de piso delante Hay que distraerlo Pero al menos dejo Dejamos que hay en la sombra Vale, vale Pero aguanta, aguanta, aguanta Ahí El terrario tiene que tener Un panel de control Permíteme dudarlo Uno lo proyector, quizá ¿Quién? No Vale, pues esto El terrario tiene un controlador De temperatura y calidad del aire Genial Sí Conecta ahí el cabeza plana Yori No voy a hacer Venga, ahí vamos Los tíos como él Siempre están solteros Llevará trajes caros Pero en el fondo Es un macán Siempre pensando En montarse Yo me lo montaría En su moto Muy a gusto Anda, ahí Como le tira Los tejos Venga Verás cuando se supone Que entras, ¿no? Eh, va Ha funcionado Madre mía Aún más viste De lo que cuestan Estas cosas No te pares No es momento De elogios Venga, vamos, vamos Corre, corre ¿Qué le ha pasado El terrario, muchachas? Ya está Ya se ha colado Siguiente Venga, siguiente escena Va Vale, ahí lo tenemos Venga Cede por ahí Perfecto ¿Cómo va, eh? ¿Cómo va? Impresionante Ya la que Eh, no estoy Ok El residente está detrás De esa puerta ¿Tú quién eres? El cabeza plana puede forzar La cerradora Seguridad Pues sale Abre por ahí ¿Y esto? Rejilla de conducto Eso nos servirá a nosotros luego Parece que tiene problemas Mierda Tiene que haber otro modo Deja que piense El conducto Hay otra cámara Al otro lado de la puerta Pero está desactivada ¿Quieres que la active? Sí Busca un puerto de videovigilancia Que busque un puerto de videovigilancia Aquí Claro ¿Es donde está el tío mirando? A ver, este Ah, vale, vale, vale Vale, está en ello Ahora Cambia a la otra cámara El residente está dentro Según lo planeado Se me hace raro Que el hotel solo tenga un runner Un residente decente Vale más que 10 del montón El cabeza plana Podría neutralizarlo Buena idea Injertaré un demonóide En tu enlace Recuerda que tienes que conectar Al cabeza plana A la silla, ¿vale? Tranqui Que no soy un novato Ok Enviado Es todo tuyo Vale, perfecto Pero tienes que llevar Al cabeza plana Allí primero Vale, ¿y cómo Y cómo le traigo hasta aquí? El conducto Por aquí Por aquí Envía allí al cabeza plana Y luego cambia A la segunda cámara Vamos Ya está enviado Tiene que salir por aquí Ahora Ahí estamos Vale, ya Ahí Vamos cabeza plana Haz lo tuyo Madre mía Es como un alien Pero en chiquitillo Metálico Cuando salían de los huevos Igual Pero lo mismo Madre mía Que le ha puesto El leperino encima Pero que se lo está Chingando Loco Vale Listo Con interferencia Bro Como vamos de tiempo Estás ahí Sí, sí Estoy aquí Hoy El hielo es más tocho De lo que pensaba Me llevará un par de horas Atravesarlo ¿Unas horas? ¿No puedes apurar el trámite? ¿Quieres que me reviente el cerebro? Poneos cómodos Y disfrutad De la flamante suite Ándale Pues descansando Y unas horas después ¿Qué opinas? Del aborto de la gallina ¿Quién dejó qué? Yorinobu Arasaka Hablo del buen vivir No es nada nuevo Lo sé Solo me puse a pensar Es que Piénsalo Lo tienes todo ¿No? Edis Educación Con el chasquido De sus dedos Tu padre puede convertir El planeta En un pinche Páramo nuclear Pero no Lo mandas Todo al carajo ¿Y qué haces? Formas una pinche pandilla Los dragones de acero O algo así Abandonas a tu familia Te chipeas Redskin Y juegas a ser El líder De una pandilla ¿Y para qué? Igual solo quería Estar fuera del sistema Entonces ¿Por qué regresó? Es chungo salir del sistema Cuando el sistema Es tu propia familia La oveja negra Es parte del rebaño ¿Eh? Es una manera de decirlo ¿Voy? Volvió arrastrándose Con la cola entre las patas Pinche rebelde de mierda Pinche turista Turista o no Acaba de entrar en el vestíbulo ¡Óndale! Volvemos al lío Venga, vamos Seguridad del ático Neutralizada Perfecto Que empiece el espectáculo Vale, pues levantamos Venga, mueve el culo Estuviste Estuviste escuchando Todo el rato Tres horas y media Pues Sobre lo del palo En el culo ¿Te refieres al mío? ¡Ah! Se me escapó Ya sabes Ya Ahora me lo vas a compensar Bueno, pues si ya está Escuchando ahora También es posible Que nos haya escuchado Cuando estuvimos hablando Con la tía, ¿eh? Venga Dale, caña ahí Vayamos Venga, vamos Pues No está mal ser heredero del imperio Hasta acá No es mucho mejor Que ser hijo de Raúl Chicos Centraos La caja fuerte Quedaos vidilla Voy, 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 voy ¿Qué pesa? He perdido la señal de Yorinobu ¿Es un pinche hechicero o qué? Supongo que está en una zona sin cobertura Lo recupero en nada Vosotros a lo vuestro Venga Rápido, rápido, rápido Rápido Busca un interruptor A ver Interruptor aquí Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Interruptor que está en la mesilla Espera, me llevo una pipa Uh, una pipa Espera Espera Va a estar vacío esto Nos lo han jugado Y se nos... Uh, lo pilla Uh, hemos venido a robar en el momento en que viene un pez gordo Aquí viene su padre Mierda Yorinobu va hacia el ático Ya, la chingada Ábrela Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy a la fiesta Hecho Cojonudo Venga, ¿qué hay, qué hay? ¿Qué hay? A ver, déjame ver Relique intacto Integridad del biochip al 100% Pues venga Vamos, vamos Yo creo que sí Bien, vámonos Salir de aquí va a ser... Complicado o no Lo siguiente ¿Dónde? En la columna grande ¿Es en serio? Sí Dentro ya ¿Aquí dentro? ¿Loco? Vámonos Estamos dentro Pero eso no resuelve el problema a ti Sé que aún tenemos un puto problema Dejadme un sec, ¿vale? Oh Pues nada Bueno Sí señor Deble contra la electricidad Para que lo sepáis Y resiste el veneno Y no sé qué es lo otro La fuerza bruta, supongo ¿Su gorila? Peor Una leyenda de Night City Y una bien jodida ¿Cuál es el plan? Esperamos ¿Ya han llegado? Están en el helipuerto Y vienen hacia aquí ¿De qué carajos están hablando? Bag ¿Quién viene? No No me jodas Esto no puede estar pasando Saburo Arasaka El emperador Bueno Es otra pinche leyenda ¿Vale? No creo que esto esté insonorizado ¿Vale? No creo que esto esté insonorizado ¿Vale? 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 Pero... ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vale! ¡Vale! A ver, a ver, a ver Bueno, no se han descubierto Uff, está pillado 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 Bueno, bueno Que se ha calentado, tú Bueno, pues ya estaría Madres Bueno Bueno Quiero que cruzures el hotel Vámonos Vale, ahora Ahora va a pasar a defenderle a él Si defiende al cabeza de tal Sabe perfectamente que se la ha cargado él Pero es lo que hay Vale, ahora van a buscar un cabeza de turco Acaba de pasar ahí A su padre Eso es Es que significa que se va a dar de seguridad en un segundo Venga, vamos a ver Un momento, un momento, un momento que esto tiene mucha sensibilidad Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos ¿Qué es esto? Me lo llevo todo Nos van a matar, sí Pero me van a pillar con las manos llenas Como me gusta Venga Vamos Tira No, si voy a saltar ¿What? Vale, calma Calma, 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 calma Vale, ha dicho que hay una escalera, ¿no? ¡No, no, no! Ay, Dios mío Lo de tirarme al final no era broma Vaya, por Dios Estamos jodidos Venga, vamos Tienes que sacarnos de aquí ¡Ya! ¡Un C! ¡No tenemos un C! ¡Joder! Vale, tengo algo La ventana ya Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy En el baño hay algo interesante Esto tiene que ser carísimo para venderlo, ¿no? Venga, vamos Venga Cuidado, Jackie Que te van a pillar ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La escalera, la escalera, la escalera La escalera, la escalera Venga, vamos Venga, sí, 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 sí ¿Son de trauma? Si vienen, por seguro Llegan un poco tarde Espero que no nos hayan visto ¡Uh! ¡Chica la marxí! ¿What? ¡Ahora de irse! Eeeeh... Salta ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Desnucaos! Ok Vale La integridad del chip creo que ha bajado, ¿eh? ¡Uy! ¡Lo está roto! ¡Ay, cabrón! Por poco ¡El relic! Se rompió ¡Puta madre! ¡Esto no se ve nada bien! ¡Uuuh! ¡Jackie! ¡Estás sangrando! Luego ves que pedo conmigo Checa el relic Receptáculo despresurizado Integridad del biochip al 94% ¡Sigue bajando, carajo! ¡Ostras, que me lo pongo! No sé lo que es Lo mismo me mata, pero me lo pongo ¡Aparca! ¿Y le digo que hemos frito el maletín? ¡Que le llames! ¡V! El Combex sale en todas las noticias ¿Qué coño pasa ahí? Tenemos un problema El criomaletín está dañado Integridad del biochip al Jackie ¡86%! ¡Oh, como baja! ¡86% y bajando! ¡Mierda! Vale, escúchame Solo hay una cosa que podáis hacer Uno de vosotros tiene que conectarse El relic al puerto neuronal No sé No me da muy buena espina Cuanto más esperes Mayor es el riesgo de perderlo Pues alguien lo tiene que hacer Trae, es que al final me va a tocar Si ya sabía yo que voy a enchufar eso Venga, trae Hala Trae En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Déjame, déjame cuando lo enchufo yo Vale, venga Vale, venga Le he dicho Saca todas tus armas Que vamos Vamos Ojo Ojo ¿Están abajo, no? Ok, ok, ok A ver No sé Ojo, hostia, la piscina ¡Modelo, cabeza, plata! ¡Los drones se han tomado con asinazas en el arco y ya no hay en el fuego! Yorinobu Arasaka ha sido evacuado de las instalaciones Repito Yorinobu Arasaka ha sido evacuado ¿Qué coño está pasando ahí? ¡No pinta nada bien! ¡A qué rebote! Delante Vale, cortocircuita Vamos a intentar hacerlo a lo sigilo Vale Ah, vale, se ha cargado del otro Venga, vamos Vamos Coge chips Coge todo lo que tengas ¡Uh! Vale, vale Vale ¡Uh, qué blindaje más rico, ¿no? Poco se habla del blindaje Acción bloqueada Inicio con Peggy Plaza Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal ¡Por aquí! ¡Calla, calla! Que no se ha agachado esto A ver, a ver ¿Y puedo cambiarme el arma? O sea, en plan Me acabas de dar un arma con silenciador, ¿no? Pues cosa mía Después de 99 personas en Facebook Ehh... Da-da-da-da-da-da, ¿qué leo? ¿Puepa-pupupup se? Por favor, no las denuncias pat местonas Y está Y está Cual counterpart Dec Donna Vale, vale La guitarra No se mueve, no se mueve Vamos, no vamos, lo cargo ya Lo cargo, no, 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 no No, 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 no me lo cargo ya A ver, a ver, a ver, aquí, aquí, aquí Eh, apagar cámaras A ver Ahí No muevas el ratón Ok, 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 apaga las cámaras que tenemos que movernos, va Eso es, venga Dale ahí, dale ahí, ni me meneo Ok, vale, voy con silenciador por lo que pueda pasar Ok Ven, ven con papi, crack Ven con papi Ven con papi Catacac Eso es, eso es Muy bien, muy bien Atención, se ha iniciado un código rojo en el edificio con Pek y Plaza Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal Vale, vale, va bien la cosa, va bien la cosa Va bien la cosa, va bien la cosa Venga, trincamos Vente, 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 vente Oye, si el día derribo no letal, me da más puntuación o no 95, uy, no Vale, vale, vale Todo listo Bueno, todo listo, pero ahí quedan dos, eh Vale, perfecto Ok Vamos a coger al último Eso es, vale, 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 vale Venga, tranquilo, aguanta Jackie, aguanta Vamos Vamos Ya está, no, no tiene el arma, sí Aquí, ahí, me la llevo Listo, ahí Código rojo Protocolo de invasión Distraer enemigos Protocolo de invasión A ver, necesito 55 Y 1C Lo tengo aquí, 55 A ver si yo me pongo en esta línea 55 y 1C Vale, perfecto Ahí lo tenemos hackeado Para lo que pueda ser, ¿sabes? Vale, si yo lo hago así Distraer enemigos Invasión de protocolo Ok Pues acaso O sea, para ir practicando Esto nada, ¿no? Me llevo esto Me llevo esto Vámonos Calma, 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 calma Calma, calma, calma ¿Son cámaras? ¿Puedo escanearlas o no? Voy a echar un vistazo Uy Órale Vale, uno por aquí Le noqueo Vale, buenísima Por favor, permanezcan en sus habitaciones Y sigan las instrucciones del personal Creo que he visto algo Voy a investigar Una botella por aquí Vale, y si a este tío me lo cargo Me da más puntos Pero el otro me ha dado 10 96 Ojo O sea que a estos sí que me da más pasta por cargármelos Vale, ya está Venga Vamos O sea, a los civiles Me da más puntuación por no matarles Y a los seguratas y cosas así No da mucha más puntuación por acabar con ellos Bueno, pues bien está Calma, calma Tú tranquilo Voy a grabar aquí Estamos yendo bastante bien No sea que se nos líe la cosa Y tengamos que cargarle mucho más atrás ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Hay cámaras? ¿Cuerpo identificado? ¿Dónde? Cuerpo les instalaciones A saber a cuál han descubierto ¿Sabes? Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Pero si no viene Es esta de espaldas Ese te va a buscar a ti Lo agarramos A ver, entonces este Te derribo Ahí estamos Ahí estamos Más diez O sea, que a esto Me lo tengo que cargar Vale Todo el que tenga arma Y no sea civil Me lo tengo que cargar Pues venga Pues hala Ahí estamos Sí, señor Ok Todo el que esté armado No lo cargamos Qué susto me ha dado, tío Y va por ti como Vamos ¿Dónde, crack? Vale Calma, calma, calma Calma Esto es mi especialidad No hay cámaras Sí que ahí es esto Ok Tengo Tengo Mío es Mío es Yo no No hay cámaras Sí que sí Calma Yo soy esto Mardón otra vez La virgen ¿Por qué aparece por delante? Tienes que estar detrás Sí, por favor Cuando esto termine Me haré sobre... Ojo Ojo Se ha iniciado un código rompo En el edificio Con Beck y Plaza Por favor Permanezcan en sus habitaciones Y sigan las instrucciones Del programa Quieto, quieto, quieto ¿Cómo has entrado ahí, tú? Sal con las manos en alto No puedo Vale, son tres Dos están en la puerta del ascensor Y uno viene para acá Vale, vale, vale Se supone que las cámaras Las tengo... Apagadas Con lo cual no había problema No Ay Dios Con el... Con el estrafeo este Me vuelve loco Cálmate, cálmate, cálmate Sal con las manos en alto Ya está Venga Cállate ya Que es muy escandaloso Venga, ya está Vale, ahora me quedan Esos dos Que sí, que sí Calma, calma Las tengo controladas Creo A ver Vamos a ver Necesito hackear Algo que haga ruido De por allí Espero que se pueda hacer con ello Puerta doble Puerta doble Es que si... A ver Distraer No me queda, ¿no? Me voy a tener que cargar A estos dos últimos No hay nadie ¿Cómo? Han entrado, ¿eh? Han entrado, han entrado Se han ido, se han ido Vale, perfecto Vale, perfecto Rápido, rápido, rápido ¡Dios! Pero dale, dale, dale Tú, dale, dale ¡Bueno! ¡Bueno! Pues no he recargado más rápido Si lo sé, saco la pipa Me cago en la ¡Ay, yo más! Digo, si corre hacia el rápido Le reviento Pero no ¡Cuidado! ¡Todo estás empeorando las cosas para ti! ¡Sal ya! Calma, 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 calma ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, han encontrado un cuerpo Vale, perfecto Han encontrado un cuerpo Perfecto ¡Uf, que le puedo caer un tirao! ¡Para, patata, patata! ¡Papapa! Solo estás empeorando las cosas para ti ¡Sal ya! ¿Qué hace? Ponte otro amigo ¡Abrid fuego! ¡Ojo! Vale, vale, uno fuera Vamos, vamos, no, quita en medio Vale, 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 vale Venga, vamos, 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 vamos Se nos ha complicado aquí un poco la cosa Pero ya está, ¿no? Venga, vamos, vamos, vamos ¿A dónde? ¿Aquí? ¡Que no me guenó! ¡No! ¡Oh, Dios! Un momento, un momento Que hay que asegurar Un momento Que hay que asegurar Vale, buenísima Hay que asegurar balas ¡Va, va, va! ¡Oh, oh, oh! Eso me ha salido en la cabeza ¡Toma! 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 ¡No tengo ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Toma! ¡Uh, uh, uh! ¡Asoma, asoma! ¡Fallado! ¡Fallado ahí! ¡Toma! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡DISPARAD! ¡Buen tiro! ¡Va a explotar! ¡Pues ya estaría! ¡Concentración máxima! ¡No funciona! ¡Y el otro! Yo que sé El otro Si funciona o no Estoy acribillando Aquí a todo Cristo Venga, vamos Tiene un momento ahí De concentración máxima En plan De no quiero liarla Quiero pasarme esto ya Porque me tengo que ir Así es mi vida Continua Vale, vamos Por partes ¿Tengo balas de la otra? Vale, vale, vale Tengo balas Tengo balas Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Aquí te puedo dar? No Vale, vale, vale Vale, vale Este enchufa mucho Buenísimo Buenísima 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 12 balas Necesito coger munición Juro A ver, a ver, con la pipa esta enchufamos mucho Bueno, el El daseo este Me tiene loco Vamos Buenísima Buenísima ¿Estas en esa columna escondido? Si, si, si A bocajarro, crack A bocajarro Me duele a bocajarro Quieto, 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 quieto Ahí estamos, ahí estamos Vale, vale, vale Ahorro de munición, eh Ahorro de munición ¿Qué cabía que no me deja cogerlo antes? Déjame coger el arma Me deja coger el arma Uff Bueno, vamos a pillar todo esto que podamos Ahí, ahí Nos llevamos cosas Y nos vamos Vamos, caras que te dejo aquí, eh Me pongo ni colorado Venga, al vestíbulo Buenísimo, no va a liar el vestíbulo ¿Qué pasa? Seguro Para Saka 150 años Y hoy Precisamente hoy Es como Un pinche chiste divino ¿Crees que esto tiene gracia? Pues Sí, la verdad que sí Puedes tener el hígado jodido No me extraña Con dos pipas el tío Venga, vamos Por supuesto Venga, vamos Venga, bro Tenemos 10 minutos Para que pase lo que tenga que pasar Así que hay que liquidar esto pronto O sea, hay que ir a los yolo Y esas cosas Vamos a guardar Se viene Se viene aquí No puedo guardar este Vale Venga, guárdamelo tú Que ya salgo yo del ascensor Venga, atentos que vamos Vale, calma, calma, calma Ha salido tú A lo loco, ¿no? Vale Vale, calma, calma Calma y piensa Calma y piensa Vale No me dispares No me dispares A ver Bueno, me van a herir Si me están fusilando aquí Yo creo que la doña va a estar aquí Soy un loco Me levanto y cojo esto Como un loco Vale, vale, vale Y trinco por aquí también una cosa Me venía a esconderme Pero, venga, a ver Calma, calma y piensa Vale, pilla la pipa Pilla la pipa La pipa es buena A ver, a ver Dispara la cabeza Dispara la cabeza Si te chunda la cabeza Que da gusto, ¿eh? Vamos Vamos Si le dispares en la cabeza No te voy a parar a ti Vale, 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 vale Vale, vale, vale Esa es, esa es Esa es Venga, vamos, vamos Aguanta Mira bien dónde están Ok Vale, vale Venga, hasta allí Corre, corre, corre Vamos Pilla el arma Vale, 44 balas Ok, 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 ok De cerca ya la cabeza De cerca la cabeza Controla el recoil Controla el recoil Vámonos No Ya está saliendo Con el estrafeo Que locura, loco De estrafeo Me tiene loco Asoma la cabeza Asoma la cabeza Uy, te ha dado ahí Con pie, ¿eh? Asoma la cabeza Asoma la cabeza La Virgen Santa Quieres asomar la cabeza Vale, vale, vale Sí, sí Mada, mada, mada Toma, yo a ti también Uy, recarga Con calma, con calma No la alias Una ráfaga de esas Se me deja tibio, ¿eh? Dispara la cabeza Lo hemos tumbado Lo hemos tumbado No, no, sigue vivo Sigue vivo El ranar me lo indica Vamos A ver Tienes el otro chingado Toma 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 Cuidado, cuidado Levanta Caraxi, levanta Vaya, hombre Pues a ver Centrémonos en esto A ver Vumonos Vale, vale, vale Yo no tengo granada Uy, ya tengo granada Yo Venga, ahí lo tienes No rompáis vidas Uy, que no tengo balas Como me tengo la recortada Hemos triunfado, ¿eh? Vamos, 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 vamos Vamos Uy, fallado Muerto No, no, no Que se ha recuperado de vida Calma, 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 calma Revéntalo No puedo cargarme yo a todos Tienes que reventarles, ¿tú? Venga, así, así está mejor Así está mejor Va Va Tiro la cabeza Tiro la cabeza Uno más Ahí estamos Vale, me queda el de aquí abajo Me queda el de aquí abajo Vamos a chingarlos Oh, que está aquí Toma Toma Lo hemos deslocado, loco Lo hemos deslocado No, ¿qué es eso? ¡Adiós! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Uh! ¿Qué es eso? Vale, vale Calma Calma ¿Yo a eso puedo hackearlo? Uy, así puedo ver Lo voy a coger, ¿no? Vale, vale, vale Complicáete, complícáete Vale, vale, vale He intentado coger cosas De coger cosas Pero... Vámonos Vámonos Que era el momento de coger cosas Vamos ¡Uh! Venga, hago un chip más por ahí No, venga ¡Uh! ¡Qué nos da, qué nos da, qué nos da! ¡Uh! ¡Que son inteligidas tú las balas! Vale, 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 vale Llama, 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 llama ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! Mira a ver si temes por tu vida un poco Aunque solo sea un poquito, ¿sabes? O sea, en plan de ¡Corre! ¿Qué haces? Mira cómo para balas por mí Si es que es un grande ¡Pero te crees que corre! Ha, suena un poco mal eso Vale, vale ¿Me puedes explicar? ¿Cómo no vas a estar sangrando? Si te acabas de tirotear un Un, un bachín Siéntate, siéntate en la vida Siéntate en la vida ¡Uh! ¡Qué de carro, ¿no? Vale Vale, vale, vale 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 Ok, ok Ok Ok, ok ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Qué hace por esa puerta y entre por esta! ¡Ay, Dios mío! ¡Cena la puerta! Bueno, 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 bueno ¡Uh! ¡Dios, se machí, loco! ¡Madre mía, loco! ¡Madre mía! Impresionante el coche ¡Vámonos! Dice Déjamela a mí, que te piensas qué arma tienes, tío, para derribar eso Vale, una afuera Vale, otra afuera Ahora mucho mejor, ¿eh? Ahora mucho mejor Voy a ver si le doy... ¡Ay! 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 En el medio, en la lucecita del medio hay que engancharle ¡Uf! ¡Lo logramos, Jackie! ¡Joder, lo logramos! Sí, lo hicimos Mi diagnóstico médico indica que el estado del señor Wells es crítico ¡Llévanos a un matasanos! ¡Ya! Disculpe, pero eso no será posible ¿Por qué? Nuestro itinerario ha sido dispuesto y abonado de antemano No tengo la libertad de alterarlo ¡No la mierda, eso! ¡Haz lo que te digo! ¡Bueno! ¡Que me la palma, Jackie! Puedo aguantar Le sugiero que mantenga consciente al señor Wells Nos van a salir curros de puta madre a partir de ahora ¡Vamos, Wells! ¡Aguanta! ¿Me oyes, Jack? Sí Vas a ser rico, carnal Lo siento No, Jackie Vamos, vamos, aguanta, carac Nosotros vamos a ser ricos El biochip Cuídalo bien ¿Qué dices? Si me estás dando un trozo de nada ¡Ay, Dios mío! ¡Cyberbug! A mochas, ¿no? Cierra sesión Tiras del cable Se supone que tenía el chip, ¿vale? Que me lo ha dado Pobre Jackie Wells Cierra sesión Bueno, pues parece que ha cerrado sesión el amigo O no O sí El señor Wells ha fallecido Oh, mamá ¿Dónde debo llevar sus restos mortales? ¿Qué? El paquete Excelsior cubre la eliminación de los restos mortales del pasajero sin coste adicional Solo necesito un destino A ver, eh... A ver A mí me gustaría que se lo llevasen a su casa con su familia Pero que lo lleven donde Víctor No sé que por algún casual de la vida podemos resucitarle Víctor se encargará de él Su familia no debería verlo así Por supuesto Entendido El señor de Sean lo espera en la habitación 204 Un placer, Jackie Eras un grande Nos vemos en primera división, Jack Está luego dos limpio ¡Madre mía! Si el coche está ya... ¡Está ardiendo el coche, loco! Tiene... ¡Ví, ví, ví, ví! ¡Cómo arde, cómo arde! Increíble, espectacular Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Básicamente porque no tengo tiempo y tengo que ir Así que nos han dado un montón de cosillas El cual, pues mira, tenemos para estadísticas nuevas En el inventario tenemos... La pipa está chunda, la pondereta, eh Y tenemos nuevas cosas, nuevos juguetitos Mira, una metalladora ligera de color moradito Ni tan mal Bueno, y el traje que... Eh, así tenemos porte, eh Esto es otra historia ¿Nos han dado otro traje? No, no, solo este Ok Vale, pues lo he dicho Yo lo voy a dejar por aquí Ya iré tanteando más cosillas Y, bueno F por el pequeño Jackie Wells Que ha cerrado sesión Ha mochado y... Nos ha dejado Así que... Un... Una F, por ahí ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en la próxima!